Voz de la Patria Grande En Bolivia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico liberó unos 20 civiles y militares retenidos en Cochabamba. Informan que habían sido retenidos por campesinos que simpatizaban con Evo Morales. Desde las Fuerzas Armadas denuncian que el secuestro de personal militar y la apropiación de sus armas significa traicionar a la patria. Mientras tanto, los policías y militares realizaron un operativo conjunto para desbloquear la vía que conecta este departamento con el oeste del país. Indican que los uniformados utilizaron gases lacrimógenos y maquinaria pesada contra la multitud. A su vez, los manifestantes lanzaron explosivos y ya se reportan heridos. Esto mientras transcurre la jornada número 19 de movilizaciones a la par. Los partidarios de Evo Morales demandan que se le retiren todas las acusaciones penales en su contra. El ministro de la Defensa declaró que ante los graves daños que causan los operativos de piquetes, la paciencia y la tolerancia llegó a su límite. El ministro de la Defensa declaró que se le retiren todas las acusaciones penales en su contra. El presidente está ahorita adentro con los dirigentes para poder ver la situación del armamento, mi coronel.